Bueno, el título es un título un poco guerrero, digamos. Eso no pertenece, digamos, a la manera habitual de considerar el análisis, por supuesto. Pero lo he escrito así porque considero que nuestra sociedad actualmente es un tipo de afrontamiento muy duro que tiene consecuencias en todas las partes de la sociedad. Bueno, no sé por qué me disculpe de este título, pero lo asumo. El análisis es un deporte de combate. Bueno, disculpame. Bueno, es al contrario de lo que se dice habitualmente del análisis. Es decir, que el análisis tiene como proyecto, gracias, la curación del síntoma, curar el síntoma. Y eso en el secreto del espacio del diván y del sillón. Y eso es la figura habitual, digamos, que no tiene nada que ver con el político. Nada que ver en principio. Y nada que ver, además que el político, lo que es algo que se puede leer en Freud y en Lacan, la dimensión, digamos, de organización de la sociedad del inconsciente, es eso la dimensión política. Pero no solamente política, pero de una política de lucha, lo que es mucho lejos de lo que se entiende habitualmente respecto a la cura limitada a como salir de un sufrimiento psíquico, de inhibiciones, todo eso. Y el primero punto que yo voy a plantear, sin desarrollar mucho, es que existe una diferencia importante entre el problema de traducción del castellano. Problema, problema. Porque en francés se puede diferenciar refulmón y represión. Son dos cosas muy distintas. Primero, cada sujeto, que sea su cultura, que sea cualquier cosa, es haciendo para vivir un rechazo primordial, austosun, para existir, digamos, como sujeto. Pero además de eso, hay una represión de la sociedad, lo que es otra cosa, es decir, que su rechazo, que es su propio bien, su acto, es después formatado, fabricado por la represión de la sociedad. Así, hay que bien ver esta distinción para entender que una vez liberado en su análisis de, digamos, de sus síntomas, todo eso, nuestro deseo va a entrar en lucha contra la represión social. Es decir, que él que va a liberarse de su complejo de Oedipo, va a encontrar en la sociedad el padre, digamos, único que se pretende el amo de la sociedad. Y eso es decir, que para ciertos problemas específicos, cruciales, la cura analítica no permite de resolverles solas. Pero lo que es adquisito en el análisis, permite de percibir la causa sexual del malestar en la cultura, tal cual como Freud lo ha dicho. Es una cosa sexual que tiene, digamos, el que lo ha percibido en su análisis, puede entenderlo en la sociedad. Por ejemplo, con eso solamente, es decir, con el saber psicoanalítico que aprendemos gracias a Freud, gracias por ejemplo a la psicología de Freud, podemos saber que el hombre, que es un hijo, que va a tomar el poder, democráticamente o no democráticamente, no importa, él que tiene el poder, de cualquier manera, en democracia o no en democracia. Una vez en el lugar del poder, él es no más un hijo, él puede pretenderse un padre, y tal cual como padre, ¿qué es haciendo un padre primitivo? Él es robando, él es sodomizando, él es haciendo el mal. Haciendo el mal, lo que es en el poder, no puede impedirse en sí mismo de hacer cosas malas, pequeñas o grandes. Siempre él va a traicionar su programa, por ejemplo, a él le gusta de hacer el mal, de robar dinero, un poco, mucho, por ejemplo, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, que no tiene problemas para sobrevivir, no tiene problemas, pero ella ha tapado una parte importante de su dinero en los paradisos fiscales, para robar, es el gusto de robar. O por ejemplo, en China, los mayores dirigentes del país de vez en cuando hay condamnación por corrupción, la corrupción, no lo necesitan, es un deseo de él que tiene el poder. Él no puede hacer de otra manera, a veces de una manera ridícula. Por ejemplo, en Francia, hay un hombre que había pretendido al poder, François Fillon, él ha robado dinero solamente para comprarse costumbres de lujo, pero es ridículo, él no lo necesita, pero es un gusto, es un gusto. En Francia, el presidente socialista Hollande ha hecho, al momento mismo donde él era elegido, exactamente el contrario de todo su programa, pero él no ha esperado, Mitterrand había esperado dos años, Hollande no ha esperado, al momento mismo él lo ha hecho. Bueno, es decir, que eso es una segunda tesis, primera tesis que yo he elevado, es la diferencia entre rechazo y represión, ahora la segunda tesis es que el hombre, cual, que sea, como sea democráticamente o no, una vez en el sitio del poder, él es encarnando el padre primitivo, el purfator, el purfator de Schuss. Es decir, que con un sentido sexual, es decir, yo he dicho sodomizar, parece un poco raro, porque, por supuesto, no parece así, pero sí se ve bien que el deseo es de hacer sufrir, hacer sufrir, hay dinero, montón de dineros, montón, 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 pero hacer sufrir, el más que se puede, es una voluntad del que es el poder, hacer que los pobres sean cada vez más pobres, los hospitales al borde de la asfixía, todo eso es una voluntad determinada y que es, se puede decir, inconsciente de la parte de él que es al tope. Y por eso pienso que la fórmula de Lacan, que yo pienso que es una transcripción incorrecta, el inconsciente es el político, tiene este sentido profundo, profundo, de las estructuras de las masas de Freud. Y bueno, ahora, de una manera práctica, digamos, se dice a veces que Freud no era un hombre político. Sí, sí, él era un hombre político muy interesado, especialmente después de la gran guerra por la política, él ha abierto varios lugares, lugares de tratamiento por los pobres, en Berlín, en Moscú, en Moscú, la grande, grande, Sabina Spielerin, a Moscú y en otros lugares, él era muy enganchado. Y es solamente después de este golpe, realmente no se puede pensar cosas más terribles que lo que ha ocurrido al psicoanálisis en 1933, al momento donde el, ¿cómo se dice?, el Instituto de Berlín, fue, no solamente disuelto, es nada de decir eso, pero que los judíos que eran dentro fueron, ¿por quién?, por otros analistas. ¿Qué puede ser más terrible por Freud, que fue, digamos, yo no sé exactamente, él no ha aceptado, pero, y después de esa fecha, verdad, que Freud no ha tenido mucho engancho, digamos, de una política directa, pero siempre él ha intentado de hacer que el psicoanálisis sea preservada de una manera o de una u otra. Pero la política que él ha sostenido de una manera activa, es eso, es la abierta de lugares por los que no tienen dinero, no tienen dinero, pueden analizarse sin pagar mucho. ¿Qué es esta creencia realmente que no tiene ningún sentido? Que más se paga, más se cura. ¿Cuántos analistas hacen pagar mucho personas que no pueden pagar mucho? Hay, hay mucho. Bueno, hay que pensar este problema, pero no es de eso que estoy hablando. Bueno, pienso que ahora puede ser, podemos pensar el papel político del análisis, no solamente trabajando, digamos, a la base, a la base con los que necesitan todo eso, pero directamente al, al tope del estado, de golpear en la cara. ¡Pum! No, no dar pequeños golpes así, pero directamente en los puntos ideológicos en los cuales podemos, podemos intervenir con nuestro saber. Por ejemplo, a propósito de lo que Gorana ha dicho sobre los niños, se golpea un niño, sí, se golpea un niño al nivel de toda la sociedad. Actualmente, todos los niños tienen test, tienes, y varios son segregados afuera de la escuela. Y bueno, no lo digo otra vez porque todo el mundo se da cuenta, bueno, más o menos, creo que se debe terminar con los tratamientos a las mujeres, de los cuales conocemos los razones inconscientes. Es la angustia de castración de los hombres y la angustia de los hombres frente a la belleza de las mujeres y frente a su orgasmo. Por eso golpean, matan todos los días. Todos los días, todos los días, más o menos. Bueno, ¿quién otros que los analistas van a decirlo? Estos, 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 son las razones inconscientes. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a decirlo? Nosotros o bien nadie. O bien humanistas, posiciones humanistas. ¿A qué sirve? Exactamente. Sirve. Pero mejor decir, usted está golpeando mujeres porque usted está impotentes, castrados, pobres tipos. Es otra cosa, hacer una posición, digamos, más agresiva, digamos. Bueno, misma cosa por lo que concierne a los niños, ya yo lo he dicho. Es decir, que es posible como analista, no como humanista, no como analista, no como analista, de decir, usted está golpeando porque usted fue, fueron golpeados, golpeados. Pobres tipos. Misma cosa por lo que concierne al comportamentalismo, los geneticianos, todo eso. ¿Qué es su tesis realmente? Al fondo, ¿qué es? Son las mismas tesis que los médicos nazis. Hay que decirles. Yo he hecho un papel en un diario francés que se llama Le Monde, para atacar mi enemigo, amigo de este lado, un cierto Ramus, ustedes pueden ser conocen, que es trabajando con el gobierno. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A una sociedad donde el racismo, el antisemismo, es cada vez más fuerte. Realmente, somos en peligro, somos en peligro. Y bueno, hay que decirlo directamente, no perder tiempo diciendo, bueno, hay que dejar trabajar los neurocientíficos. Porque cuando yo he hecho esta tribuna contra Duan y contra Ramus, hay colegas analistas que me han dicho, no, usted no debe decir eso. Me han atacado a mí. Bueno, y 15 días después, 25 geneticianos han hecho una tribuna para decir que, no, no hay ninguna prueba del genetismo, del sufrimiento psíquico. No hay pruebas. Así creo que el problema es que, si yo digo, si estamos, por ejemplo, 100 colegas, 100 colegas, es decir, esos tipos dicen la misma cosa que los médicos alemanes antes de Hitler, no es suficiente, son los analistas mismos que no han entendido el fondo del problema, el fondo, el racismo, el antisemitismo, la angustia de las mujeres. Bueno, discúlpame, soy un poco nervioso, pero pienso que no podemos pasar, nadie otro que nosotros van a hacerlo. O bien, nada será hecho. Nada. Los libros de Freud serán quemados a la universidad, como los otros da fe de los nazis. Es decir, es la misma cosa cuando estamos ejectados de la universidad. Pero, ¿quién va a decir que ustedes son nazis? ¿Qué hacen? O toda fe contra Freud. No es fácil decir. Vamos a ver. Bueno, yo voy a terminar. Yo he completamente abandonado.